Y dígame una cosa, la cantidad de arrepentidos que hay, son todos comprados, las pruebas a las que hacían referencia a usted... No sirven, no sirven, no sirven los arrepentidos, porque el arrepentimiento y la confesión no es prueba. No, pero el aporte que ha hecho López, que fue un hombre de ustedes básicamente, que fue un... No, no, no me metas, que soy el abogado, no me metas también de ustedes. Yo no soy puncionario público, escúchame, esto te pido por favor, no me metas, porque después cuando me putean, me dicen a mí... ¿Y por qué lo putean? ¿Estás los ladrones? Sos un kirchnerista ladrón. Perdón, Dalbón, ¿por qué lo putean? Yo no soy, soy el abogado de una expresidenta, entonces no me digas. Dalbón, una pregunta. A ver, perdón, Dalbón, pero si lo putean... Yo no laburé en la función pública ni me robé un mango, me lo gané todo laburando hace 30 años. Bueno, pero la sospecha es de que los que usted defiende se robaron todo, la mía, la suya, la de todo. Ah, ahí está la frase, me encanta, me encanta, te salió del alma, se robaron todo. ¿Sabes cómo hay que decir? Se robaron todo, se robaron todo, dos PBI se robaron. ¿Cómo? ¿Sabés que dos PBI no entran en 50 con 10? Arrancamos la burla. Igual, perdón, perdón. Se salió del alma, no vuelve nunca más, te falta decir. Perdón, Dalbón, más allá de cualquier opinión política. Andréa, perdón, no quiero cerrar la idea. Vamos a llevar bananas, te voy a mandar con tope algunas bananas para que coman a la mañana. Más allá de la agresión que a ustedes, lo que mejor les sale en la vida es agredir mujeres. Esto es lo que mejor les sale en la vida. No, pero de onda que lo digo. Más allá de la defensa que tiene con Cristina, más allá de la defensa y del amor y del amoramiento que tiene por Cristina, la agresión, la vulgaridad y la burla permanente con las mujeres suyas, es realmente... ¿Estás hablando del procesamiento de Bonadio? Realmente es impresionante lo que... ¿Estás hablando de Bonadio? ¿Estás hablando de Bonadio? Particularmente conmigo tiene un problema, evidentemente, porque cada vez que abro la boca me burla y me agrede. Es un agresivo porque la agrede y la persigue y realmente sí, en eso coincidimos. Si estás hablando de Bonadio, coincidimos. Es muy difícil mantener una entrevista con usted cuando me burla, pero Dalbón, Dalbón, puede mantener una cuota de coherencia. Habla más de él que de vos. Dale, a veces se te sale eso que tenés adentro del odio visceral, tenés el odio visceral con Cristina y no sos objetiva. Y si lees el procesamiento te darás cuenta que no está implicada. Y eso te debe dar un poquito de broma, porque no es la primera vez que agrede... A mí me agrede todo el tiempo, me hizo burla. O sea, realmente habla muy mal de usted como abogado y como hombre, que cada vez que yo quiera hacerle una pregunta, usted me burle. Si te querés poner en víctima, ponete en víctima, este es tu rol. Si querés, bueno, bárbaro, te va a quedar lindo por ahí, no lo sé. Muy lejos de querer victimizarme. A ver, perdón. Otra mujer, Andrea Campbell, es mi nombre, Dalbón. Le hago una pregunta...